Ay, qué lindo es decir, yo tengo madre Si tú la tienes a tu lado, abrázala, cuídala y respétala En vida No hay amor más verdadero que el de una madre La madre ama con ciega ternura Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor Ay, qué lindo es decir, yo tengo madre A quien mis penas puedo yo contar Aunque en el mundo me aborrezcan mis quereres Yo tengo a mi madre quien me puede consolar Aunque en el mundo me aborrezcan mis quereres Yo tengo a mi madre quien me puede consolar No hay amor más verdadero que el de una madre La madre ama con ciega ternura Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor Si por desgracia se nos va la sepultura Ahí se nos pierde nuestro mejor amor Ay, qué lindo es decir, yo tengo a mi madre A quien mis penas puedo yo contar Aunque en el mundo me aborrezcan mis quereres Yo tengo a mi madre quien me puede consolar Aunque en el mundo me aborrezcan mis quereres Yo tengo a mi madre quien me puede consolar Que vivan las madres de mi tierra hermosa ¡Vive Ecuador!